Hola, sí, venga. Bueno, muchas gracias, gracias por venir a esta charla, gracias a la organización de Work and Valencia por aceptar esta ponencia y bueno, pues vamos a intentar compartir con vosotros una serie de técnicas que me he encontrado para monetización a lo largo de los años en los que he estado trabajando con diferentes medios de comunicación y que seguramente no todas se puedan adaptar a todos y cada uno de vuestros proyectos, pero la idea final es que llevéis unas cuantas ideas para casa que podáis implementar en vuestros proyectos propios o en los proyectos de los clientes. Lo primero a presentarme, me llamo Fernando Ponte, como ha dicho Borja, soy informático, me gusta resaltar de vocación y de profesión y sobre todo beginner de comer y beber, que es al final mi vicio, realmente. Lo de la informática es el hobby que me da el dinero para el otro. Soy consultor enterprise para Siteground, soy además consultor de desarrollo de negocio para GIF, soy CTO de las plataformas Primero Viajes, soy además formador, soy consultor especializado en temas freelance, padre de dos hijos, tengo mucho tiempo libre, ese tipo de cosas. Más o menos yo creo que todos estos compartimos las mismas tareas. Y llevo desde el año 1996 trabajando en lo que se llama tecnología de la información. Hoy vengo a daros ideas de cómo monetizar, por así decirlo, vuestros proyectos, que es algo que normalmente no sabemos hacerlo o lo hacemos mal o no sabemos en qué momento hacerlo. Y la idea es hoy traeros nueve ideas, muy sencillas. He intentado reunir los nueve bloques de todo lo que he utilizado en algún momento y sé que funciona mejor o peor. Muchos, como decía, ha aplicado a grandes sitios y otro que se puede empezar desde sitios muy pequeños. Así que nada, facilito. La primera, os la sabéis todos, ¿no? La publicidad. Es la monetización más directa. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la publicidad hay muchísimos formatos posibles. ¿Vale? Al final la publicidad consiste en la promoción para terceros, bien en espacios fijos, se ha ido modificando y ahora también en espacios dinámicos, bien a través del contenido, bien a través de enlaces patrocinados, ¿vale? Puede ser directa, que es la más habitual, los famosos banners, ¿no? Espacios que dejamos para que un tercero o nosotros mismos coloque un banner, un bloque de anuncio, ¿vale? Hay infinitas tipologías. Hay un estándar que define el IAB, pero cualquiera podía definir un tipo de bloque nuevo, un tipo de bloque de anuncio, ¿vale? No me quiero confundir con el famoso Gutenberg y sus bloques. También por la posibilidad del patrocinio de secciones. También podemos generar lo que se denomina grandes content, ¿vale? El contenido patrocinado por una marca, los propios enlaces patrocinados, un espacio que podamos enviar publicidad dentro de nuestra newsletter. Acordaros en el consentimiento de añadir esa posibilidad al usuario. Es decir, no solo que va a recibir comunicación, sino que va a recibir comunicación con cines comerciales. E incluso la posibilidad de hacer menciones en vuestras redes sociales. Es también un tipo de publicidad directa. La publicidad directa, algo muy importante, es que tiene muchísimos parámetros clave que impactan realmente en lo que son vuestros ingresos, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. ¿Vale? La pregunta mágica de siempre es, yo tengo X mil páginas vistas al mes, ¿cuánto voy a ganar? Me encantaría deciroslo. Esa fórmula no existe. No existe esa calculadora. Porque realmente hay todos estos y muchísimos más parámetros que aceptan realmente a la publicidad. Si estáis haciendo un contenido de nicho, no es lo mismo hacer una monetización de un blog de viajes para gente que viene a consultar viajes, porque realmente pagarán más los anunciantes que quieran salir en eso que un generalista que puede venir cualquier tipo de usuario. El tamaño, la visualización, el formato, el propio volumen de tráfico que tengáis. ¿Desde dónde viene ese tráfico? Es decir, el tipo. Si es en función de los intereses que tenga su usuario, en función de la localización del dispositivo, no se pagan igual un banner que se está viendo desde web y un banner que se está viendo desde dispositivo móvil o desde tablet o desde una web TV. Pensad que hay también muchos más dispositivos de los tres que normalmente utilizamos. ¿Qué fuente de tráfico normalmente tenemos? Eso también me interesa al anunciante. ¿Qué tipo de campaña es la que están ejecutando en ese momento? Algo que seguramente suena a chino, ¿vale? El tanto por ciento de field rate. Es decir, normalmente cuando seguimos el banner no servimos al 100% de los usuarios. Hay veces que no existe publicidad, bien porque no nos la han cargado o bien porque el usuario ya ha visto todos los bloques de publicidad que tenía asignados. La performance que tenga la propia red de anunciantes, cumplir las normas de uso. Es decir, todo esto incide, con lo cual hay tantas variables que realmente no hay una proporcionalidad directa. ¿Vale? Y irán ajustándose los ingresos en función de todas y cada una de estas variables. Lo más importante como siempre es el tráfico. Es así de más o menos proporcional. Se puede entender que a mayor volumen de tráfico vamos a generar más ingresos. Es la única que puede ser más o menos directa. Pero yo prefiero tener menor volumen de tráfico con usuarios más segmentados, ¿vale? Sobre un contenido de nicho. ¿Por qué? Porque podré ir a anunciantes muy específicos a ofrecerle mis espacios. Ejemplos que seguro que vais a conocer todos. El famoso Google AdSense, que ahora haré un pequeño taller rápido con 3-4 ideas. El propio Facebook, tiene también una audiencia fuera de la red de Facebook, ¿vale? WordAds, que es la red que sacó WordPress.com, bueno, 10pads para poder monetizar, CarbonAds, impresiones... O sea, redes ahí para borrer. Nota importante, si realmente empezáis a tener mucho tráfico, empezar a pensar realmente en tener lo que sería un ad server propio. Con todas estas redes, el que sirve la publicidad es esa red. No la estáis sirviendo directamente vosotros. Lo que vosotros lo único que hacéis es incluir un banner, que normalmente es banner, incluir un script. Realmente, si tenéis un tráfico alto, es mucho mejor tener una server propia y empezar a controlar vosotros vuestra audiencia. Si seguís creciendo, pues hay un mundo más allá de lo que sería la publicidad programática. Es decir, hacer todavía que la entrega de los anuncios esté mejor gestionada. Ejemplos que os traigo, evidentemente, que los conocéis, ¿no? Los famosos, las porterías estas, ¿no? Banes por todos lados, publicidad integrada dentro de imágenes, que es un formato que yo a menos tiempo creo que también se está utilizando. Los famosos enlaces relacionados, noticias relacionadas, que incluyen, pues bueno, noticias propias y noticias de terceros. Pero esto también es un tipo de publicidad directa. El brand descontent sería todo aquello que os encarga o hacéis para un tercero, ¿vale? Lo que son los artículos patrocinados. ¿Por qué han surgido ahora otra vez de nuevo? Esto es el famoso public reportaje que hemos tenido siempre. Porque cada vez tenemos más bloqueadores de anuncios. Es decir, el número de adblockers sigue subiendo, con lo cual pensar que toda la gente que sigue a día de hoy ingresando dinero por publicidad, ve que han ido cayendo sus ingresos, ¿vale? Cada vez hay más bloqueadores de anuncios instalados porque cada vez es más fácil instalarte un bloqueador de anuncios. Antes era muy complicado. Con ese tipo de formatos, realmente lo que estás leyendo es contenido patrocinado. No hay un bloque específico de anuncios que el adblocker pueda bloquear, ¿vale? Tienen un mayor engagement, es un artículo único que puede ser una serie de artículos, ¿vale? Siempre debe percibirse como contenido. Bueno, una serie de recomendaciones. Si veis en generalistas como El País o Confidencial y demás, haciendo vocaciones, sobre todo banca o grandes empresas, hacer este tipo de patrocinios, ¿vale? Son noticias amigables, son noticias relacionadas con mi responsabilidad corporativa y demás. Os pongo ejemplos del país, ejemplos del confidencial. Otro sería el propio enlace patrocinado. Realmente es también otra de las cosas que no me va a bloquear el adblocker. Realizo un contenido y dentro de ese contenido lo que hago es enlazar sin código de afiliación ni similares, como si fuera un enlace orgánico muy normal. El usuario no va a percibir que es publicidad, pero realmente por detrás es un contenido pagado. El enlace es un enlace pagado, ¿vale? Al final es un enlace a terceros dentro de nuestro propio contenido. Puede ser por venta o por acción. Yo te llevo gente y por tanta gente me das un dinero o puede ser simplemente lo que sería una mención, lo podemos utilizar a nivel de SEO entre diferentes sitios. Este sería otro tipo de monetización. Un pequeño bonus track que añadí relacionado con algo como es Google AdSense, que seguro que lo utilizáis muchos y es el más fácil de utilizar, ¿vale? Unos pequeños tips. Importante, que a veces se nos olvida. Enlazarlo siempre con Analytics, ¿vale? Las redes de publicidad funcionan mejor cuanta más información le demos. Si nosotros tenemos mucha información en Analytics, démosela también a AdSense, porque hará que venda mejor nuestras campañas. Utilizar siempre el formato más recomendado para dispositivos, en este caso en el de arriba, desktop o dispositivos móviles. Y si es un bloque que reutilizáis, ¿vale? Utilizar siempre el adaptable, que es el que recomienda AdSense, ¿vale? Él automáticamente, si es un dispositivo web, lo va a sacar un banner grande. Si es un dispositivo móvil, va a sacar un formato roba, que sería el normal de dispositivo, el 300x250 o un roba doble. En el caso de AMP, que realmente no está tan extendida las redes de anunciantes, sí que recomiendo utilizar lo que él denomina los anuncios automáticos, ¿vale? Siempre en AMP. Nunca la parte de anuncios automáticos, que prefiero que lo hagáis a nivel de bloques, que es mucho más efectiva, que simplemente marcar ahí los anuncios automáticos. Esto lo que hace es incluir un script que tenéis que añadir en vuestro tema para las páginas AMP, detecta que su usuario viene por AMP y en ciertos puntos del contenido, él gestiona según sus normas de uso, donde puede incluir enlaces. Muy importante que casi nadie lo hace, porque cuando llegáis a AdSense tenéis todo habilitado, ¿vale? AdSense tiene, creo que son 300 categorías y 500 subcategorías. Realmente quedaros con aquellas que son de interés de vuestro contenido, porque van a ser mucho más efectivas. Y lo que hacéis es quitaros publicidad que muchas veces no le interesa a los usuarios. Lo que generaréis con eso es subir la puja de restos de anunciantes que realmente están interesados en vuestro contenido. Esto hacerlo aproximadamente una vez al mes. Y es muy fácil de hacerlo, porque os pone un tanto por ciento de impresiones y un tanto por ciento de ingresos. Y empezáis a ver, pues si esto no ocupa el 10% de impresiones, pero solo me dan 1% de ingresos, me lo quito. Voy a intentar siempre que sea al revés, que me dé por pocas impresiones mayor porcentaje de ingresos. Como os digo, esto normalmente se hace a 30 días. Quitaros categorías raras, ¿vale? Dejaros la baba de caracol y todas esas cosas, quitarlo urgentemente. Realmente pagan muy poco y no le interesa al usuario. El usuario, ya que le estamos molestando con la publicidad, al menos que sea relacionada con lo que quiere venir a ver. Importantísimo, tenemos la RGPD. Si habilitáis la funcionalidad de que pueda haber anuncios personalizados, es decir, el trackeo a través de la red de Google, tenéis que tanto anunciarlo en la RGPD y habilitarlo desde este enlace. Si no, sería una navegación anónima por los anuncios, ¿vale? Lo resumo en esto. Menos anuncios, más visibles, porque se paga por la visibilidad. No penséis que por colocar 18 anuncios abajo voy a ganar dinero. Tiene que ser visible, adaptados y sobre todo segmentados. Categorías, subcategorías, red de anunciantes y demás. Segundo modelo, también muy conocido. Sería la afiliación, ¿vale? Es una recomendación de productos o servicios de un tercero mediante enlaces a su sitio web. Los mejores programas, os lo pongo como detalle a nivel global, pues son los de Paypal, Dropbox, Airbnb, son los que más volumen tienen de pago y más volumen de dinero genera. La comisión puede ser, o bien por una venta, ¿vale? En el caso de Amazon seguro que lo conocéis muchísimo, genero una venta a Amazon y cobro una afiliación, o por alta de ese servicio. Oye, solo cobraría una vez peor a los usuarios. Le envío a Dropbox, se da de alta y yo gano, en ese caso, en especie, y lo que gano es gigabytes en mi cuenta. ¿Alguna red de afiliación que podéis utilizar? Pues treidables, fanos y demás. Nota importantísima, vendes solo productos que sean afines a tu contenido. Si habláis de tecnología, pues queda muy raro que vendáis peceras, ¿no? Realmente, la conversión que vais a tener seguramente sea bastante raro. Ejemplo para más es de un de trabajo, pues Spring de Viajes. Spring de Viajes es un blog relacionado con el nicho que es viajar, y lo que hacemos es marketing de afiliación. Llevamos gente hacia las plataformas y cobramos una parte de la conversión. Otro ejemplo que ponemos, que os enseño, el propio SiteGround, como empresa proveedora de hosting, tiene un programa de afiliación. Si vosotros tenéis un blog que habla de tecnología, podéis generar ingresos siendo afiliados. Es una afiliación muy fácil y directa. Tercer bloque sería la venta de servicios, ¿vale? Es un ingreso indirecto, por así decirlo. No me lo genera el blog, pero lo que hago es ofrecer servicios propios relacionados, pues, con la temática del sitio o el tipo de contenido, ¿vale? Podéis ofrecer consultoría, podéis ofrecer desarrollo. Realmente estoy regalando el contenido del blog, pero lo que quiero es que al final caigas en el servicio, es decir, que me contrates. Porque mira qué bueno soy, con lo bien que escribo, seguro que voy a ser el mejor profesional. Puede ser una venta de productos digitales, puede ser una bolsa de trabajo. Ejemplos. Todos conocéis ayuda WordPress. Al final ayuda WordPress es gratuita. La manera que puede tener Fernando Tellado de monetizar es ofrecer servicios. Fernando tiene una página para ofrecer, por ejemplo, consultoría online de WordPress, que es un servicio, evidentemente, de pago. No creo que se le ocurra dar en ningún momento de esa consultoría gratuita. Otro ejemplo que habéis tenido aquí, José Ángel. José Ángel tiene una newsletter, tiene un servicio, que por así decirlo es gratuito, y él luego además ofrece, porque es un especialista en Gutenberg, cursos relacionados con Gutenberg. ¿A quién le voy a contratar un buen curso de Gutenberg? Pues a Javi Dania, que es el que me viene hablando de Gutenberg durante tanto tiempo. ¿Vale? El servicio es indirecto. Montaros un membership site. También es otra manera de generar ingresos. ¿Vale? Os deseáis por un lado el contenido gratuito, que sería un poco el cebo, el enganche, para llevarles en algún momento a lo que sería el contenido premium. Es una zona exclusiva, se paga por acceso único o bien suscripción, y le daríamos acceso exclusivo, como puede ser a contenidos, a documentos, a servicios que le puedan interesar, a soporte, a foros. ¿Vale? Nota importante. No es recomendable que si además de hacerle pagar al usuario por un membership site, es decir, por un pago por suscripción, además le enseñes anuncios. ¿Vale? No sería realmente ético. Los hay, porque quieren la doble monetización. Pero bueno, se puede hacer, pero para mí no es ético. Medium, seguro que lo conocéis. Medium tiene, por ejemplo, este modelo de negocio. Te deja ver una serie de artículos y en un momento te salta al modelo de suscripción, es decir, tienes que pagar. Wired, que es una revista que lleva un montón de tiempo hablando de tecnología, también tiene ese modelo. ¿Vale? Te doy una serie de contenidos gratuitos y en algún momento te enseña un modelo de suscripción. E incluso, ejemplo de la comunidad aquí en España, el podcast de Jaime, que también tiene una parte de contenido premium. Ofrece gratuitamente sus podcasts y sus contenidos relacionados con el blog y en un momento te puedes hacer suscriptor de la parte premium, donde tienes enlaces de descargas, tienes servicios, soporte y demás. Quinto, algo que se ha dejado muchísimo de utilizar. Antes se utilizaba más. ¿Vale? Ese concepto de donaciones. Como estoy dando algo gratuitamente, pues ayudarme, ¿no? Echarme una mano. ¿Vale? Se ha ido un poco desviando. Seguro que habéis visto esos modelos del buy me a billar, buy me a coffee, ese tipo de cosas. ¿Vale? Dona un dólar para ayudarme. Realmente ese modelo se ha ido perdiendo. Lo que queremos es lograr un dinero extra o una donación de un tercero o en especie, puede ser un café o, oye, ayúdame a, no sé, que mi cuenta de Dropbox sea más grande, ese tipo de cosas. Algo que cueste muy poquito. Puede ser directa, directamente poniendo un enlace de Paypal, Stripe o lo que sea, o puede ser indirecta. Oye, ayúdame porque estoy construyendo este proyecto en una plataforma de crowdfunding. Al final es una donación a través de lo que estamos haciendo en nuestro blog. Vuelvo a insistir, no es compatible con otro sistema de publicidad. No puedo pedir una donación y encima mostrar Team Banner, que también los hay. Ejemplo, el blog ya que llevaba Jordi, que era muy chulo, el de Waba World. No tenía publicidad, pero tenía un botón de donación para poder mantener, aunque solo fuera lo gasto de hosting. Sexto modelo, quizá bastante desconocido. Es comprar los datos de nuestros usuarios. ¿Vale? Algo le puede sonar un poquito raro. Pero realmente hay empresas y plataformas de publicidad que lo que quieren es conocer a audiencias, porque están interesados. ¿Vale? Yo porque voy a meter dinero en el sitio de ayuda a WordPress, pues lo que hago previamente es analizar el sitio. Le digo, oye, instálame este script, yo te pago y luego si me interesa la audiencia, meto dinero. ¿Vale? Realmente lo que hacen es analizar la tipología del usuario que pasa por allí y decirle a las redes. Oye, este tipo de sitios te interesan, ¿vale? Consiste en generar ingresos adicionales con un método que no es intrusivo, no aparece nada por pantalla y realmente lo único que están haciendo es capturar cuál es, pues bueno, nuestro comportamiento, tipo de audiencia que tenemos. Al final lo que hacen es construir grandes bases de datos de información para cuando los anunciantes vayan a hacer una campaña de publicidad, les digan, mira, los mejores sitios son estos, es decir, un poco a tiro hecho, ¿vale? Consiste como digo en la instalación de un script en toda la profundidad del sitio y al final eso lo que alimenta es un sistema que se llama un DMP, que lo que hace es conectarlo a plataforma de publicidad y eso que decía de programática, pues esto es un poco la manera de alimentar ese tipo de sistemas. Normalmente esto se utiliza en sitios grandes, ¿vale? Donde puedas analizar muchísima audiencia en un corto espacio de tiempo. Seguimos con el siguiente bloque. Sería la agregación, ¿vale? Yo no soy capaz de generar mucha monetización por mí mismo, pero lo que hago es agregarme a un sitio mayor o sumar mi tráfico con un sitio mayor con bien fines comerciales, como Uruguay, o incluso una red de la misma temática. ¿Qué características tiene? Pues que si soy capaz de generar más páginas vistas entre mi tráfico y el que me agrego, lo que voy a tener es una mejor comercialización, puedo tener incluso mejores estrategias SEO porque me están linkando, puedo asociarme en mi sitio con la imagen de otra marca y sobre todo al final no afecta al usuario, ¿vale? Voy a poner ahora un par de ejemplos que realmente el usuario sigue percibiendo el mismo contenido. Este es un blog que se llama Es Materia, ¿vale? Realmente tiene la apariencia del blog normal, que está hablando sobre una temática concreta, de tecnología, biología y demás, ciencia, servicio y medio ambiente, pero realmente si veis arriba a la derecha, este blog está asociado al país, ¿vale? Es decir, la comercialización de la publicidad seguramente será del país. ¿Qué gana el país? Pues realmente que tiene más páginas vistas, por así decirlo. ¿Vale? Es un agregado. ¿Qué gana seguramente este blog? Que en vez de comercializarlo de él con AdSense o cualquier red de bajo pago, por así decirlo, pues lo que hace es utilizar las redes que tiene el país que seguro que son más efectivas. Otro ejemplo sería el de Mondo Sonoro. Es igual, es un blog que habla sobre música y conciertos y demás, y si veis arriba a la derecha, tiene el logo de 20 minutos, ¿vale? El dominio sigue siendo igual, es MondoSonoro.gov, pero se asocia a una red de anunciantes. El propio MSN, ¿vale? La página de contenidos de Microsoft, MSN Noticias, lo que hace es agregar contenido de terceros. Ellos publican una serie de contenidos y agregan contenido de terceros. Y comparten los ingresos publicitarios. Si os fijáis, no se ve seguramente de atrás, pero este contenido es, por ejemplo, de 10 minutos, este es de Slam, este de El Mundo, este de La Vanguardia, este es de Consciencial. Es decir, consumís contenido de terceros dentro de MSN y lo que hace MSN es, como no tengo suficientes redactores, dame el contenido y los ingresos que genera tu publicidad los comparto contigo. Es decir, otro modelo de monetización sería agregar nuestro contenido. Octavo modelo sería redactar para un tercero. Quizá algo raro, ¿no? Escribir contenidos para un sitio de terceros y recibir una remuneración por ello, ¿vale? Algunas ideas, pues os pongo ahí el ejemplo de Patro, Arti2, 601, ¿vale? Algunos sitios son abiertos y lo que hacen es compartir los ingresos que generan con nosotros. Y otros modelos, como puedan ser, por ejemplo, de suscripción. Nota importante que os quiero hacer aquí. Pínzalo dos veces antes de construir valor, ¿vale? Al final lo que estamos hablando es el contenido al tercero. Lo saco de mi site, creo que hoy además hay una charla que va a incidir sobre ello. Y piénsalo antes antes de llevar tu contenido fuera. No des el valor a un tercero. ¿Vale? Ejemplo, no sé si conocéis esta plataforma, Patreon, donde puedes subir contenidos y genera ingresos por los contenidos que tú subes. Tienen que ser originales, tienen que ser, no, tiene que ser una serie de normas de uso. Pero al final lo que haces es que el valor de tu contenido, donde está en el blog, está en ese tercero. Y el último modelo que se me ocurre, y que también os conozco, pues sería ya el final, ¿no? El de la venta. Esto lo he engordado, genera ingresos, tal. Pues en algún momento también os podemos incluso cuestionar la posible venta del blog, ¿vale? Sería el último recurso que puedes realmente llegar a monetizar el propio sitio. Existen marketplace específicos para anunciar blogs, para anunciar sitios web, para anunciar sitios de contenido, que es lo que se llama compra-venta de activos digitales, o vendérselo a alguien que tenga una temática similar. Pues oye, pues yo me hago el, no sé, ayuda a WooCommerce, y le digo a Fernando, oye, cómprame la ayuda a WooCommerce, porque tú tienes la ayuda a WordPress, más esto, te vas a hinchar a ganar dinero. Sería una manera también de hacerlo. Ejemplos de esos marketplace, pues flipa, que no sé muy bien el nombre, Cero, Digital Forum, ¿vale? Lo más complicado es cuánto vale mi sitio. Una empresa, más o menos, hay una serie de reglas para establecer el precio, para venderlo, ¿no? En función de los beneficios que tienes, la carga que tienes acumulada de créditos y demás, pero realmente, oye, ¿cuánto vale mi sitio, no? Pues seguramente, si os hacéis esa pregunta, todos diréis un precio altísimo. No, yo creo que mi sitio vale 300.000 euros. Vale, dime un porqué, ¿no? Bueno, es que en 15 días genera 300.000, digo, pues te lo compro. Vale. Ingresos, expectativas, que actualidad tiene. No, es que es un dominio que tengo de hace 100 años, pero funciona muy bien. El posicionamiento que tiene en ese momento, la calidad del propio contenido, la calidad y cantidad de ese tráfico, también es importante dentro del proceso de venta. Este es el marketplace de flipa, donde, bueno, pues hay un proyecto, por ejemplo, ahora mismo se está vendiendo por 300.000 dólares, está en un modelo de subasta, pero bueno, se mueven cantidades bastante grandes, bastante jugosas. Me imagino que así todo el modelo americano, de sites y demás, pero que es otra posibilidad, que sería la novena. O sea, al fin y al cabo lo que os quería es enseñar estos posibles nuevos modelos, nuevos modelos de monetización que tenéis a vuestra disposición y añadir unas pequeñas notas finales, ¿no? A cada segundo realmente se crean nuevos modelos. Es continuo. Realmente podemos, incluso nosotros, imaginarnos un nuevo modelo de monetización. ¿Es realmente efectivo? Pues seguramente no. El método perfecto realmente no existe, ¿vale? Realmente no existe. Ojalá todos supiéramos hacerlo, pero también pensar que competiríais entre vosotros. Y seguramente la monetización de tus sitios sea un conjunto de ambas, ¿vale? De todas estas cosas que nos hemos quedado, pues haremos parte de publicidad directa, una parte de grandes content, una parte de afiliación, y al final todo eso nos hará sumar, pues, o al menos tener un revenue de lo que estamos ofreciendo a nivel gratuito. Es importantísimo que así todos los métodos se basan en la calidad del contenido. Esto no es simplemente escribir, pongo los anuncios y empiezo a recibir, ¿vale? Y no existe, no existe la, lo que se llama ahí, monetización automatizada. No la compréis. No existe, ¿vale? No hay nada, no, ya generalmente hay ingresos desde casa, tranquilamente, tumbado. No existe, ¿vale? Realmente eso lo que hacen es publicidad. Lo que hacen es un marketing de afiliación. Os convertirse en sus afiliados, ¿vale? Yo gano dinero de mi hamaca, se lo vendo a él, que también va a ganar un dinero de su hamaca, ya tengo un afiliado. Y yo lo vendo a 25, que tiene dinero, ¿vale? No quiero llamarlo estafa piramidal, pero se parece. Así que simplemente quería compartirlo con vosotros. No caigáis en esa trampa. Nada más. Muchas gracias. He ido rápido solo para que no os duermáis, porque la hora de la comida es peligrosa. Es peligrosa. Preguntas, dudas, gente que está ganando muchísimo dinero y dirás, no vale para nada. Lo que me acaba de contar, Fernando. Fernando, yo también, Fernando. Gracias por tu presentación. Yo voy a poner aquí porque para verte mejor, no porque... Sí, te da el foco en la cara. Solo una marización, ¿no? Sí. Cuando hablabas de enlaces patrocinados, ¿no? Que apuntabas que benefician al SEO, ¿no? Y realmente no es así. ¿Sabes qué, perdón? Los enlaces patrocinados que apuntabas que beneficiaban... ¿Qué pueden beneficiar a la parte de...? Todo aquello que sea pagado, ¿no? O sea, Google, de hecho... No, pero Google no sabe que es pagado. Es que es un aburro que hacemos tú y yo. Ese es el truco. Por eso a veces veis contenidos muy bien redactados y enlazados a un hotel, ¿no? He pasado por allí, fijaros las fotos de este hotel y dices, joder, qué artículo más fenomenal. ¿Google sabe que por detrás me ha dado 50 euros por el enlace? A través de la competencia, sí. El problema es que pingüino y yo ya se marcan el algoritmo, ¿no? Tiene que parecer... No es una buena práctica, se suele hacer... No, deberías ponerlo. Lo ponían alguna, ¿verdad? Yo creo que no. Deberías declarar que es un enlace atrocinado. La construcción de enlaces, que es un trabajo algo complicado, ¿no? Sí. Realmente debe ser siempre altruista, ¿no? Básicamente era simplemente esa puntualización. Gracias. Perfecto. ¿Ya está? ¿Todos ganáis muchísimo dinero, no tenéis dudas? ¡Uy, qué maravilla, macho! ¡Qué audiencia más... Más increíble. Nada, dudas. Bueno, de todas maneras estaré por... Aquí, por supuesto, mañana en el Contributor e incluso... ¡Venga! A ver. Ya, ¿qué miedo? Lo primero, muchas gracias. Gracias, Tatiana, por venir. Muy rápido, pero afortunadamente no tenemos seguro por este Google. Lo poterremos. Seguramente sí. Y si no, compartiré, por supuesto, la presentación. Estoy en Twitter y me podéis contactar. Muchas gracias. Mi pregunta es, has dicho que si tienes un número de visitas considerable... Esa era la pregunta. El considerable, ¿no? Considerable. ¿A qué se denomina considerable? A ver, los que gestionan medios dicen que se empieza a hacer dinero, y su verdad, lo de dinero, a partir de los 500.000 usuarios al mes. ¿Vale? Realmente, yo puedo ver realmente teniendo 200.000 usuarios al mes, ya te puedes contemplar la posibilidad de instalarte un DFP, porque es que cambia. O sea, realmente pasas de, no sé... ¿Quién está monetizando con AdSense? Venga, decid la verdad. Ninguno, no monetizáis. Por ahí, uno o dos. ¿Qué rendimiento por página tenéis? ¿0.13? ¿0.15? ¿No? Por ahí. Me equivoco un poco, ¿verdad? Más o menos. Ah, más. Seguramente sea de nicho, estetimizado y demás. Con AdSense, con tres anuncios por página. ¿Otros? Dos anuncios por página. ¿Vale? Más o menos es por ahí. Realmente con programática puedes tener campaña de 5 euros, 7 euros, por cada mil páginas. ¿Vale? Es decir, multiplica muchísimo. Lo que pasa es que a esas campañas solo accedes si tienes ese tipo de tecnologías. Que normalmente, al final, AdSense está bien, porque ha democratizado, por así decirlo, los ingresos por publicidad. Es muy sencillo. Vas a AdSense, nuevo bloque de anuncios, además es súper fácil. Vista adaptable, no sé qué. Mete el script tal. Y empieza a funcionar. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, las campañas son las que sirven para lo demás. Otra cosa es que yo le diga a un anunciante, mira, tengo varones entre 35 y 55 de España con nivel medio ejercitivo alto. Y ve a Jaguar. ¿Tú crees que Jaguar no paga 7 euros por...? Bueno, vamos, ¿qué paga? Paga 14. Porque le estoy dando esa tecnología, esos DNPs, DSPs, SSPs, una serie de cosas, para decirle, mira la calidad de mi audiencia, que es al final lo que les interesa a los anunciantes. ¿Vale? Si me cambio, si hacéis campañas en redes sociales, es también lo que buscáis. O es que disparáis a todo el mundo. Cuando hacéis una campaña en una red social, identificáis exactamente cuál es el usuario al que queréis, ¿no? Geográficamente, si es de tipo móvil o no, qué tipo de cliente tengo... Yo alucino cuando entro en Facebook y me salen campañas, pues no sé, por venirme al extremo, con presas. ¿No? Digo, este tío está tirando el dinero, ¿no? O sácate tus estudios de FP. Pero no ves que tengo 43 castañas, tío. Si no me he sacado la FP ya... Mal. O sea, pues esto es exactamente igual. En vez de tirar el dinero en lo que sería el Google, ¿no? Que también lo hacen, porque es muy barato. Cuando una marca quiere inundar, voy a Google y digo, a ver, ¿a cuánto está? A 0, 12. Voy a ver. Coloco unos anuncios a 0, 13. Y de repente en todas las webs empezáis a ver el mismo tipo de anuncios. Inundan. Eso también es una estrategia. Pero cuando quiero realmente buscar un retorno, ¿vale? Que haya un click, es mucho más interesante ir a la audiencia determinada que ir a todo el Internet. ¿Vale? Entonces, respondiendo más en detalle. Yo a partir de 200.000 usuarios al mes ya interesa tener un maser del propio. Y a partir de 500.000 usuarios al mes empieza a ser rentable los ingresos respecto al coste que tienes para hacer. O sea, eso sí, nadie se forra por la publicidad. La publicidad cada vez es menos rentable. Hay mayor competencia que antes. Perdón, mayor competencia que antes. Hay más medios cada vez que antes. ¿Vale? Pensad que hace 10 años se ganaba más. Decía, no, es que antes se ganaba más por la publicidad. Porque había menos medios. Ahora todos y cada uno de los que estáis aquí podéis montar un medio de comunicación gracias a WordPress. Hace 10 o 15 años no lo podéis montar. Ahora podéis montar un medio de comunicación, la monetización. Si es capaz de enviar newsletters. Si es capaz de montar una tienda. O sea, todo hecho hecho. No que baje la publicidad. Sino que realmente somos más a repartir la tarta de la publicidad. ¿Tú más esta pregunta? Sí, hombre, claro. ¿Has probado la publicación de Stux? Sí. A ver. Pero no es una herramienta de generación de ingresos, por así decirlo. Es una herramienta genial de generación de tráfico. O sea, si... En vez de esperar que el usuario venga a mí, le incito a que venga. ¿Vale? Es el famoso, seguro que lo he visto muy veces. Entro a una página. ¿Desea recibir notificaciones de fulanitoperez.com? Le dices sí. Entonces, cada vez que fulanitoperez.com, genera un archivo... Un post o un contenido, me llega una notificación. El engagement es brutal. Funciona muy bien. Sobre todo en medios de actualidad. Si es un post de ayuda WordPress, pues a lo mejor la actualidad me da un poco... Me da un poco igual, leérmelo una hora antes y una hora después. Pero hay sectores, pues resultados deportivos, la bolsa, o sea, entornos financieros y demás, que es súper útil ese tipo de información. Y el engagement es buenísimo. Hola, perdón. Fernando. Para alguien que está empezando con una página, ¿vale? Tú has metrado nuevos modelos de monetización. ¿Cuál dirías que es el que mejor funciona? Ya sabes una pregunta. El que mejor funciona es que te hagas un nicho y el marketing de afiliación de ese nicho. ¿ Marketing de afiliación? De verdad. Funciona muchísimo mejor que los banners. O sea, los banners realmente... Empiezas a ingresar... Si habéis empezado alguno con AdSense... Es que a veces las cifras son ridículas. Ha ganado este mail... Es que incluso te deprime recibir ese mail. Ha ganado este mail 9,85. Si pensáis el tiempo que habéis perdido en colocar los banners, en optimizar, en tal... O sea, esa parte de publicidad yo empezaría a implementarla cuando realmente tenga un tráfico considerable. 200.000, 300.000 visitas al mes. Porque ya sí puedo sacarle cierto rendimiento. Si no, realmente el coste de hora es bajísimo. Si voy a una afiliación... Bueno, imagínate, voy al caso extremo. Te pagan 10% de todos los coches que vendas. ¿Con qué hagas una venta al mes? Son 3.000, 4.000 euros. Son modelos que funcionan muchísimo mejor. La afiliación de Amazon, que muchos la conocéis y seguro que muchos la utilizáis, es mucho más productiva que colocar un banner de lo que sea. Y sobre todo, vuelvo a insistir muchísimo, por el tema de los app blockers. Que cada vez vienen más y es que van a venir integrados en el propio navegador. Entonces, ese modelo en algún momento muere. Y por otro lado, seguro que vosotros ya sois expertos, sabéis navegar sin ver los banners. ¿A que sí? A que navegáis sin ver los banners. En cuanto empiece a cargar, estáis buscando ya el Aspa. O la cambian un día a la izquierda y no vuelves a entrar a ese sitio. Estos cabrones, para que pinchen. ¿Vale? Luego, habría para otra charla completa de técnicas para hacer que el usuario pinche. Botón grande, cerca de tal, que parezca que es un... tela. Porque son campañas de click. Entonces, pues, se hace más pequeña la letra, el bueno, o sea. Pero bueno. Allí. No sé, ¿qué tiene por ahí? Micros. Os habéis animado, ¿eh? En cuanto ha salido el tema de la pasta. Hola. ¿Tienes recomendaciones acerca de los modelos basados en suscripción? Porque veo que algunas empresas empiezan a poner una tarifa más alta en base al volumen. Otras lo hacen en base a... Tienes cuatro recetas de acceder a la quinta, tiene un coste extra. Hay otros que son planes fijos. Realmente el mejor modelo es lo que se conoce como freemium, ¿no? Yo te lo doy gratis para crear la masa crítica de usuarios y en algún momento, como ya estás atado, ¿no? Te doy Gmail. Y todos empezamos a utilizar Gmail. Y llega un momento que llegas al tope y dices, te sale del aviso. O sea, para pasar de los 15 gigas, pago. Ya estás cautivo. Pues esto es algo parecido. Yo hago el blog, te suscribes, sin pago, te mola muchísimo, llegan no sé qué y de repente el modelo de negocio es un premium, ¿no? Que es algo también que pasa seguramente con los plugins. Ciertos plugins, la degustación, ¿no? El free. Joder, que bien, además te enseño el modo demo. Seguro que lo habéis visto en los temas, ¿no? Ves el tema, lo compras... No, no compras, te descabas el free, ves aquello y dices, joder, es que yo quiero tener esto. Y sale abajo, get premium, ten, ¿no? Pues ese es un poco el modelo llevado a los contenidos. Genero, lo hace medio, ¿no? Genero el interés, joder, es que aquí hay unos artículos buenos, aquí está la mejor colección de contenidos, pero solo te dejo ver tres al día. A partir de ahí, o sea, hay que convencerle con el gratis. Si directamente le pones el paywall, ¿no? El muro de pago, seguramente no lo convenzas. O sea, no hay una marca nueva, por mucho que no recomendemos, oye, apúntate a esto, y lo primero que llegas es el paga, dices, necesito verlo, necesito verlo. O sea, que ese modelo creo que sería el más... Sí, porque yo creo que incluso los try-an ya asustan. Sí, 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 o sea que esa primera degustación, ¿no? Para saber, además de las recomendaciones y demás, sería lo que mejor... Ok, pues muchas gracias. Nada. Haciendo tiempo, nada. ¿A todos vosotros tenéis aquí un ad server propio? Sí, 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 el Google Ads está aquí. Sí, sí, ese es el siguiente paso. O sea, cuando ya creces en AdSense, el paso natural es de certeza. Que te permite, como ahora has visto, controlar muchísimo mejor lo que es la publicidad y cambiar los ingresos una barbaridad. Y conectar a redes y cosas de esas. Claro que sí. Se me acaba la charleta. ¿De qué queréis que hablo? Pedro. Un micro por ahí a Pedro, urgentemente. Cuéntame el último chiste que están contándose. Es que no os he oído de chistes. Poco más, poco más. Me sabe mal que antes se ha quejado Javidania de la caché. No echéis la culpa a la caché. Estáis todos los días echando la culpa a la caché. La caché. Además me ha mencionado, que es lo peor. La caché es vuestra amiga. No echéis la culpa a la caché. ¿Cómo vamos, secretario? Que se me acaba el discurso. ¿Qué al ser me recomiendo? ¿Qué al ser me recomiendo? Joder, qué buena pregunta. OpenX funciona muy bien, pero en USA. ¿Y gestionado por ti? ¿No te ha alojado? No, jamás. Los recursos que necesitas son... Tienes que ser muy grande. No, los recursos que necesitas... De verdad. Prefiero ir a uno que ya tenga conexiones con SSP. ¿Sabes? Muchísimo mejor. ¿El de Google, no? El de Google, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero el de Google, por ejemplo, la parte de BMP que hemos visto no la tiene. Entonces la tienes que añadir, por así decirlo. O sea, pensar sobre todo en el objetivo ese. Cuanto más segmentado tengo al usuario, más van a querer pagar por mi sitio, por mi zona, por mi usuario. Por eso la newsletter es muy interesante también. Si sois capaces de hacer un contenido muy de nicho y lo ofreceis, dicen, joder, tengo... Del todo gratis, más o menos. Más o menos. Al final, el data de usuario, ¿no? Negación con nuestro dato. Es gratis, pero porque estoy cogiendo conocimiento de lo que es el usuario. Secretario, una pregunta que no sea de esta, que sea más fácil. Es que el ideal modelo de los chistes no... Tengo otra charla. Hay una de optimización y... Sí. Hay un modelo que también he visto a veces, que es que, bueno, tienes la opción gratuita y luego te ofrecen la opción de pago, pero que no es ahora. Sino que te regalo ahora el premio durante un mes y te lo escribes y tal y... Sí, es un poco... A ver si me gusta, hombre. Yo ni de coño. Bueno, pero es un poco lo que hace Netflix, ¿no? Y alguno y algún otro, ¿no? Te doy, por así decirlo, por adelantar. Te regalo como 30 días, ¿no? Exacto. Y con un dato, en tu cuenta, luego ya te la aclaro. Claro, sí, te cautivan un poco en... Sí, pero en un... No, no, sí. Otra cosa es que sea... A ver... Aquí, como hemos visto, la palabra ético había que haberla añadido a todas y cada una de las diapositivas. Pero cuando hablamos de monetización y la parte ética... Sí. Pero sí que es cierto que muchas veces estamos aportando un contenido de valor y no hay un retorno. Porque la gente se instala el AppBlocker, el no sé qué y el no sé cuántos. Además, incluso te... Y le sienta mal. Y te digo, este tío ha puesto aquí un banner y le sienta como mal. Pero si has venido a que te resuelva una duda concreta, menos déjame monetizar una parte de tal. Sí que es cierto algún modelo que no he puesto porque realmente no me parece ético ni legal, que sería lo de minar criptomonedas. ¿Vale? Antes lo ha dicho Javi en su presentación. Ese es otro modelo de monetización que existe. Yo en todas mis páginas añado un script para minar criptomonedas en tu navegador. Pero ese sí que no me parece, vamos, ni ético ni demás. Algún purista te dirá, hombre, pero si lo anuncias, ¿alguien se lee las bases legales de los sitios? No, ¿verdad? O sea, buscas el aceptar o el cancelar, ¿no? Lo hemos aprendido. Esto ya no sé si es las cookies, el RGPD o... Acepto, tío, que yo quiero ver el contenido. Pues igual, ¿no? Podríamos hacer lo mismo. Que sepas que te voy a utilizar tu CPU para minar criptomonedas. Acepto, tío, que esto debe ser algo nuevo y hay que aceptarlo. También existe y nos la han colado en algún plugin. Igual que lo decía Javi, nos ha pasado y alguna web nos ha pasado. Y en publicidad pasa. Porque pensar que cuando os conectáis a Google AdSense, realmente no hay un señor allí de Google mirando los anuncios. Que nadie se piense que hay eso. Lo que hay son redes conectadas por detrás. Hay trescientas y pico que entran en Google. En algún momento, simplemente hackeando o por maldad hacerse para llenar red, te inyecta un minero de estos. O sea que también nos la pueden jugar desde fuera. Aunque tengas el CSP puesto.